Bienvenidos amigos de Comic Show a un programa más. Soy Ariel Baisa y este es nuestro programa número doscientos, no dos mil, dos mil ciento sesenta y cinco. Hoy vamos a hablar de Malibu Comics, la empresa más importante de hamburguesas, no, de cómics, de cómics que tenemos hoy en el país. Como todos los programas nos acompaña Jorge, ah bueno perdón, perdón, antes de presentarle a mi compañero tengo que hablar de nuestro patrocinador principal, Tintes Macarena, quien te devuelve la juventud a tu melena. Muchas gracias y ahora sí nos acompaña como siempre Don Jorge, Jorge, era Jorge, sí Jorge, Jorge Solano, Jorge, Jorge, Jorge. Bueno y también recordamos a nuestro querido compañero Adam Corrales, quien bueno sigue con nosotros. Bueno gente, buenas noches, bienvenidos a otro nuevo The Comic Show. Hoy aquí hablando de un tema de Malibu Comics como la casa más grande que hay en este momento, la editorial, después de que habían desaparecido de ahí por el hecatompe del 2020, con lo que había sucedido con Marvel y DC, toda la pérdida que hubo de material después de la destrucción de computadoras, con los daños que los hackearon. Entonces ahora Malibu con sus personajes que en este momento a precio de portada tenemos disponibles, están precio de portada de 48 dólares, entonces las tenemos con un descuento del 50% para que las aprovechen y pues entrémosle al tema en esto que tanto nos gusta. Y así como ustedes escucharon y ahora vamos a hablar de todo lo que pasó, pero antes primero vamos a ir a este comercial para acomodarnos bien que vamos a decir porque a mí ya se me olvidó. Así que vamos con más o con menos, no, vamos con esos comerciales y ya casi regresamos con más de, 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 de comic show, de, de comic show, sí, sí, de comic show, de comic show, ya casi regresamos con más. ¡Oré! ¡Oré! ¡Oré!